El tercer punto del orden del día es cliente de investigación del camino Luchacón. La Comisión Informativa del Territorio celebrada el día 28 de agosto del 2013 con la asistencia de Javier Portillo, Luis Rodrigo, Joseba Leicegui, Esther Lassa y José Mantalbán trata este tema en el primer punto y viene a decir. Toma la palabra el alcalde Javier Portillo de la Salud y hace un resumen del informe emitido por la secretaria con el fin de llevar a pleno y someter a votación. Relata como con fecha 27 en el 2011 se emitió un informe por la ingeniería de Montes, Juan Francisco Puig Orcido Urbina, concluyendo que el camino de Luchaco es de titularidad pública y que se tomó testimonio a vecinos del municipio. Asimismo, el 4 de julio del 2012, el ingeniería de Montes, Rubén Murga Fernández, emitió también un informe en el que determina la titularidad y el uso público del camino de Luchaco. Y con fecha 27 de julio del 2012, el ingeniería de Montes, José María Omaña, del Departamento de Agricultura de la Diputación, Juan Francisco de Vizcaya, remite oficio en el que señala no cabe duda de que el camino de Luchaco es un camino público. Hace constar que la resolución de la expediente investigación corresponde a lo alguno competente de la corporación previo informe del secretario y hace referencia en la legislación aplicable a las consideraciones jurídicas y cómo la señora Antonia Villanueva-San Cristóbal y el señor Andrés Iglesias Villanueva alegan que el camino no existe y que en todo caso se trataría de una servidumbre. Continúo informando cómo en el Catástrofe de Rústica de 1956 se recoge la asistencia del camino de Luchaco y que Antonia Villanueva-San Cristóbal y Andrés Iglesias Villanueva deducen que sus propiedades no lindan con camino público y en consecuencia no existen. El ingeniero de Montes, Juan Francisco Puig de Ortiz de Urbina, explica en el informe que el trazado del camino de Luchaco no se encuentra en el límite de las fincas. Dita explicación se acepta como plausible asimismo por el ingeniero Rubén Murga Fernández. Consta en el informe oficio 27 de julio de 2012 el ingeniero de Montes de la Diputación Foral, testimonios de vecinos y pruebas testificales practicadas y otros documentos aportados al expediente. Por tanto, se propone al Pleno primero determinar la titulidad pública del camino de Luchaco, segundo acordar su inclusión en el inventario de bienes y derechos de la corporación previa tasación del mismo y en tercer lugar ordenar a la señora Antonia Villanueva a San Cristóbal y al señor Andrés Iglesias Villanueva la retirada de los elementos que impiden el uso del camino. Toma la palabra el concejal Yoso Montalbán y dice que él tiene dudas y que el informe que tiene que hacer la secretaria se ve obligado a interpretar la documentación existente, pero que él se cuestiona en cuanto al fondo, el porqué en estos momentos y para qué. Hace una exposición de los conocimientos que tiene y cree que se deberían hacer más gestiones y plantear algunas alternativas, por tanto no se pronuncia. Toma la palabra el concejal Lucho Rodríguez de Razquín y dice que el problema es que tiene que haber acceso a la zona. Y suena la propuesta del señor Iglesias de hacer un camino nuevo, pero tiene que hacer si no hay problemas legales. Interviene el concejal Joseba Leicegui y a la pregunta de Yoso Montalbán de por qué tiene interés el ayuntamiento ahora, le contesta que hay una denuncia y el ayuntamiento lo que ha hecho es actuar. Asimismo, el alcalde Javier Portillo informa que este expediente estaba iniciado por denunciar a un propietario y hay intereses de vecinos y un interés público. Toma la palabra el concejal Yoso Montalbán y comenta que ese camino dicen ellos que se permitió pasar por él y que los testimonios no son de personas que conocen la zona y que se demuestre fehacientemente que es público. Que por tanto se deberá llegar a un acuerdo y llegar a un punto intermedio. El alcalde Javier Portillo dice que una vez que el ayuntamiento interprete que es público, el ayuntamiento no tiene problema ni valorar un trazado alternativo y si se demuestra satisfactorio afectar el nuevo trazado desafectando el anterior. Y tras un amplio debate e intervenciones por parte de los asistentes de la comisión, se acuerda llevar el expediente de investigación del camino de luchar con el pleno. Bueno, simplemente, todos creo que tenéis una copia del informe de secretaría en el que se hace una relación de los antecedentes. De hecho, la legislación es aplicable y un poco la valoración que en base a los datos que efectivamente cosa el expediente tengo que realizar. Tal y como ya se recoge en la comisión informativa conforme al artículo 53 del reglamento de bienes, la resolución del expediente de investigación corresponde al órgano competente de la corporación, que es el pleno, previo informe del secretario. Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o su derecho, su inclusión alimentaria y adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la corporación. Como resumen simplemente las valoraciones, la asistencia histérica al camino se haga constancia de la documentación como hay documentos aportados al expediente por los técnicos, tanto cartografía antigua y documentación catastral antigua en la que se recoge la asistencia al camino de luchar con las escrituras de propiedad, un poco contestando a las alegaciones que hayan de realizar, escrito que las escrituras de propiedad de estas personas no aparecen en los linderos con camino, pero que los informes técnicos señalan como posibilidad o probabilidad que el camino no linde con esas parcelas, sino que atraviese la parcela y por eso en los linderos de la escritura de propiedad no aparecen. Asimismo, se habló un poco en el informe del ingeniero de Montes de cómo señalan ya que la topografía de la Diputación Fraldivizca de 1930 al camino de Luchaco estaba representado. Sí señalo que los testimonios de vecinos y pruebas testificales prácticas no concluyen nada, yo no concluyo nada porque se dice que da servicio a todo el mundo, pero eso no significa ni que sea público ni no sea público. Y de otros documentos de aportos, bueno, existen fotografías datadas en los años 1980-1990. La propuesta que se hace, porque de alguna manera me tengo que posicionar, es que se termine la actitud pública, si bien que se recoge en la misma propuesta esta secretaria y sin perjuicio de que cabe a sí mismo la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera ejercer en la jurisdicción civil las acciones reivindicatorias pertinentes, y eso quiere decir que siempre cabe la posibilidad de que sea un juez o un juez y que determine la vía civil a quien corresponde la propiedad. Bueno, sobre este tema, mi pequeño resumen es que, de alguna forma, este es el informe que hace la Secretaría, los antecedentes sobre la cuestión y la polémica de este camino datan de hace más de 20 años y ahí tenemos documentación al respecto y acumulando documentos como un informe del ingeniero de Montes en enero de 2011, otro informe del ingeniero de Montes en 4 de julio de 2012, otro informe del ingeniero de Diputación en el 27 de julio de 2012, es decir, varios informes de diferentes ingenieros apuntando en la misma dirección sobre que el camino debería ser considerado como público y añadimos a esto que esta corporación se encontró con un expediente abierto pues porque en acuerdo plenario en marzo de 2011 se inició el expediente de investigación sobre ese camino, ese expediente de investigación es el que ahora cerramos con este informe de Secretaría y a todo esto hay que añadir una denuncia, otra denuncia de un particular acontecida en los dos últimos años, es decir, todas estas razones motivan a avanzar en la resolución de este caso y así lo hemos hecho. En cualquier caso, tras esta resolución del expediente de investigación en el que traemos a pleno el informe de Secretaría para votar sobre su resolución de carácter público, como decía Natalia y se había dicho en comisión, el Ayuntamiento de Paraná se cierra un posible acuerdo para desafectar este camino una vez que sea declarado público incluido en el inventario municipal y afectar otro alternativo. Si existe una alternativa técnicamente viable que cumpla con la misma funcionalidad y las costas de abrir ese nuevo camino o de ejecutar esa nueva alternativa no recaigan sobre el Ayuntamiento, ya que entendemos que esta documentación demuestra que ya hay un camino público municipal, pues no habría problema por dar esos pasos, es decir, que la resolución de este expediente no anula la posibilidad de un acuerdo con el particular si es que realmente existe una alternativa viable, funcional y que no tiene costo para el Ayuntamiento. Bueno, yo creo, yo tengo aquí en principio dos cosas que me gustaría dejar muy claras. Informe de la Secretaría, no tengo ningún, pero me parece que es un informe bien hecho, con los datos con los que ella podría contar y por lo tanto, por eso no tengo ninguna pena con respecto al informe de la Secretaría. En todo caso, y dado que he visto los informes de los ingenieros, pero he visto también las escrituras del privado, a mí me parece que el Ayuntamiento no puede hacer, no debe hacer esto en estos momentos. Y creo que no debe hacer esto en estos momentos porque tiene que intentar resolverlo por otra vía. Y por eso, yo no sé por qué tiene en estos momentos el Ayuntamiento de Zaya interés en traer este asunto. ¿Quién es el que ha denunciado? ¿A quién ha denunciado? ¿Ha denunciado al Ayuntamiento? ¿O ha denunciado o es un problema privado de dos personas que están ahí dibujando por lo que sea? Yo pienso que hay una diferencia terrible si el denunciante denuncia al Ayuntamiento y por lo tanto el Ayuntamiento tiene que tomar una determinación rápida en el tiempo o si es una... o si en lugar de ser eso, pues de lo que se trata es de que alguien ha venido, ha dicho que por ahí había un camino y entonces va el Ayuntamiento y se pone a sus órdenes. Entonces yo creo que eso es algo que debiéramos todos conocer. ¿Quién ha denunciado eso? Si el Ayuntamiento tiene parte en la denuncia o en contra de la denuncia. Yo creo que las documentaciones que aquí se exponen, que se han expuesto en algunos informes, pues son muy relativas. El catastro de 1956, pues no dudo de él, pero es de 1956. Las escrituras de los sucesivos terrenos adquiridos por Antonia Villanueva y Andrés Iglesias, pues tampoco dudo de ellos. En todo caso, a mí me gustaría saber en el registro de la propiedad exactamente eso a quién corresponde. Cómo tienen inscritos esos bienes, tanto el señor Iglesias como el dueño del camino, si es que es un camino realmente. Por otra parte, en estos momentos resulta que el Ayuntamiento está contratando por el procedimiento negociado un trabajo, unas labores de realización, de gestión de los terrenos forestales y rústicos de titularía municipal. Y yo no sé si esto también pudiera tener algo que ver con todo eso, pero en todo caso, también detrás de todo esto hay el acceso a unos montes en los cuales hay unos pinos de una determinada edad. Y por lo tanto, en una situación en estos momentos favorable para que sean sacados por allí en lugar de por un camino que rodea por la parte de arriba las fincas y que podría ser más costoso. En todo caso, a mí me parece que, ¿por qué no aceptar que a lo largo del tiempo se hayan podido concentrar unos terrenos y se fije, en todo caso, por parte del Ayuntamiento con el propietario, un camino por el límite, por el límite en la parte inferior, que es donde parece que el propietario también admitiría ese camino, y mediante un acuerdo que pudiera ser a tres bandas, no a dos solo. A dos sería el Ayuntamiento y el señor Iglesias, sin duda. Pero algo tendrá que decir también la Diputación al respecto, porque la Diputación a través de ese camino también tiene acceso a montes que o son de la Diputación o están consorciados. Por lo tanto, yo creo que la solución idónea en estos momentos es, de momento, paralizar esto, dejarlo pendiente incluso de ese trabajo de gestión de los terrenos forestales y de rústicos de titularía municipal, y en todo caso, agotar todas las vías para ver de qué forma se podría llegar a hacer ese camino alternativo que evitara de alguna forma la judicialización de todo esto. Yo supongo que el propietario, si tiene sus escrituras y las tiene en regla y todo esto, supongo que judicializará todo este proceso, y me parece que el Ayuntamiento, yo por lo menos desde que conozco el Ayuntamiento, que son muchos años, muy pocas veces, muy pocas veces se ha metido en conflictos de este tipo. Normalmente los ha resuelto pactando con la gente y creo que en este caso debiera también pactar con el que tiene el litigio en estos momentos. Bueno, yo voy a decir un par de cosas y luego le voy a dar la palabra a Manu, que conoce con mucho más detalle este tema. El pacto se ha intentado en todo momento, de hecho, Manu Maestre lleva quemando muchísimas horas de trabajo en este tema, de hecho, creo que lleva dos años trabajando en este tema. El pacto se ha intentado constantemente y con todas las partes. La denuncia es la denuncia de un particular que hace una denuncia y que viene con su abogado y evidentemente entendemos que el Ayuntamiento tiene que defender la titularidad de los caminos públicos. Es decir, los caminos públicos el Ayuntamiento tiene que defender que sigan siendo públicos para que los usen todos sus ciudadanos. El interés municipal, por lo tanto, es claro. Si hay un camino que es público y se considera público, hay que defender que lo siga siendo. De otras formas, el informe del ingeniero de Montes de la Diputación también señala sobre el prejuicio que se hace no solo a particulares por tener cerrado este camino, sino también a la afección para la gestión del monte de utilidad pública. Es decir, que no estamos hablando solo de la denuncia de un particular, sino también de la gestión de un monte de utilidad para todos nosotros. Ha sido muchas de las cosas que has dicho, pero bueno, como hay cosas que dejas entre líneas y dejas caer, pues yo algunas tengo que responder. El Ayuntamiento no se pone a las órdenes de nadie, ni del particular que hace la denuncia y nada por el estilo. El Ayuntamiento no está a las órdenes de nadie. A tu pregunta de a qué se debe que esto se traiga aquí a pleno, a ver, esto no ha salido de la nada, no nos hemos sacado de la chistera. Como te vengo diciendo, hay documentación de este conflicto desde hace 20 años y hay un expediente que no ha iniciado este equipo de gobierno. Hay un expediente que se inició en pleno en marzo del 2011 y ese expediente ha continuado su camino. En el camino de ese expediente ha habido nuevas denuncias, nuevos informes, etcétera, etcétera. Pero no hemos sacado de la chistera esta cuestión. No es nueva, en absoluto. Y no hemos iniciado nosotros este expediente, además. Y ante todas las dudas que te surgen, yo también te puedo contestar en negativo. Es decir, ¿a qué responde que a ti no te valgan los informes de tres ingenieros de monte diferentes? ¿Que a ti no te valga la resolución del expediente que hace la secretaria? ¿Y que a ti no te valga toda esta documentación? Es decir, eso es lo que yo tampoco entiendo. ¿Por qué a ti no te vale ninguna de todas estas pruebas documentales? Hasta ahí quería decir, y doy la palabra a Manu, que conoce muchísimo más que yo, porque ha invertido muchísimas horas en este camino y en este conflicto. De todas formas, pongo por delante que no nos consideramos infalibles, y puede ser que nos equivoquemos, pero creemos que tenemos que actuar y es lo que estamos haciendo. Bueno. Bueno, como bien has dicho, has resumido bastantes de las cosas que pensaba comentar, pero sí que es cierto que cuando hablas de que podíamos dejar el caso pendiente de estudio, del estudio que se está haciendo de terrenos y de inventario de caminos, de hecho, el primer tema que se les ha encargado al equipo que ha estado redactando hasta ahora, el inventario de caminos, ha sido precisamente la realización de un informe sobre el camino de Luchaco, cuyas conclusiones coinciden con todas las demás. Es en concreto el informe del ingeniero de Montes, Rubén Murga. Este año, efectivamente, no, el año pasado, tuvimos varias reuniones con las dos partes. No les dimos en ningún momento plazo para que se pusiesen de acuerdo. Nos reunimos por separado porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo para ambos litigantes juntarse y, bueno, y contrastar posturas. Sí que conseguimos una reunión con los abogados. Repito, les dimos plazo sin edíe. En vista de que no había respuesta, de que no se ponían de acuerdo, una de las partes nos requirió que prosiguiésemos con el expediente. Nosotros nos pusimos en contacto con el señor Iglesias Villanueva. Nos propuso, en ese momento y no antes, una alternativa. Estuvimos viendo sobre el terreno esa alternativa que nos proponía y, de principio, el técnico que nos acompañaba lo descartó por completo porque, bueno, no requería ni por el trazado ni por las condiciones la consideraba apropiada ni capaz para sustituir el trazado del Camino del Checo. Entonces, bueno, hay muchos puntos, hay muchos informes. Yo me considero incapaz de rebatir el informe favorable del servicio no antes de 2004, el informe del ingeniero de Catastro Francisco Bartolomé de 2009, el informe del ingeniero Francisco Puchel de Urbina en 2011, el informe de la empresa Basotet de Rubén Murga en 2012, de Chema Omañas en 2012, e incluso el hecho de que el Catastro de Diputación haya vuelto a reponer el camino en el Catastro actual. O sea, vuelva a figurar ese camino como camino público en el Catastro actual. Entonces, yo sinceramente veo que todos los argumentos se inclinan a la versión de que eso es un camino público. Nos podemos equivocar, pero yo creo que después de 20 años, después de que este expediente se iniciese en marzo de 2012, después de darles muchos meses para que se lo piensen, para que presenten alternativas y realmente no haber planteado en una opción que mejore lo que hay ni con mucho, creemos que el Ayuntamiento debe defender, pues lo que todos los informes concluyen que es un camino público. Lo contrario, yo creo que tú mismo podrías utilizar el calificativo, o que podrías, como podrías definir, que nosotros nos posicionásemos en contra de todos estos informes. Yo no he dicho que no sea un camino público. Yo he dicho que no me gusta el procedimiento que está siguiendo el Ayuntamiento en este caso, porque hay tres de los informes son el mismo informe. Aquí hay tres informes que proceden, dos del mismo sitio y el otro de un estudio que está basado en ese mismo sitio. Y sin embargo prácticamente se pasa... No, 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 no te los has leído bien. No es correcto eso que dices. Proceden del mismo sitio. No es correcto eso que dices. Sí, sí, dos proceden de Montes. No, 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 no es correcto eso que dices. Se viste hasta las ocho, si quieres. Pues dime, dime, a ver. Que te lo diga Manu. Sí, a ver, ¿por qué no es correcto? Un informe es de un ingeniero de Catastro, Francisco Bartolomé, no tiene nada que ver. Un informe es del Servicio de Montes de 2004, otro es de Chema Omañas de 2012, otro es de la empresa Basotec, de Robert Murga, y otro es de Francisco Puig, que no tiene nada que ver con Robert Murga ni con el Servicio de Montes. O sea, son muchos informes. Sí, pero vamos a ver. Diferentes y de diferente procedencia. Pero todos han acudido, todos han acudido al mismo sitio. Han acudido al mismo sitio. Al documento catastral y no han investigado sobre el terreno casi nada. Sí, sí, yo te puedo necesitar cuando hemos estado nosotros han estado sobre el terreno. Que yo lo que no quiero es, bajo ningún concepto, defender aquí, que parezca que defienda a nadie. Yo no defiendo a nadie. Yo pienso que el ayuntamiento no debe obrar de esta manera porque... De esta manera, ¿qué quiere decir? Estar durante dos años dialogando con las diferentes partes, ofreciendo alternativas y llegando finalmente a una resolución del expediente. Porque no sé si... A ver, yo entiendo que si de la noche a la mañana resolvemos un expediente sin escuchar a todas las partes, sin darles oportunidad a presentar alternativas, sin darles oportunidad para un acuerdo, yo entiendo que no te guste el procedimiento porque es demasiado radical para nuestros vecinos. Lo entiendo. Pero cuando dices que no estás de acuerdo con el procedimiento que ha sido este ayuntamiento, ¿no estás de acuerdo que durante dos años lo hayamos estado intentando de todas las formas posibles? ¿Es eso con lo que no estás de acuerdo? No, no, yo no sé cómo lo habéis intentado. Yo tengo diferentes... Yo lo que te puedo decir es que... Yo tengo diferentes... Yo lo que te puedo decir sin ningún término, sin ningún lugar a dudas, que Manuel Maestre ha invertido cien veces más horas que tú en investigar y en tratar este camino. Pues sí, puede ser. Eso sin ningún lugar a dudas. Eso está claro porque es su obligación. Por supuesto, y no la elude, y no la elude. Claro, por eso es... Pero quiere decir que cuando me dices que no te gusta el procedimiento que ha sido el ayuntamiento... Es su obligación. Me duele y tengo que defender a Manuel Maestre porque ha trabajado mucho en este expediente. No, yo no le estoy ofendiendo. Yo lo único que pienso es que yo estoy convencido de que ese acuerdo se consigue en dos meses. Yo estoy convencido de que ese acuerdo se consigue en dos meses. Lleva veintitantos años, coleando. Sí, 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 puede ser. No se han querido reunir. Los dos litigantes, por decirlo así, no se han querido reunir. Los dos litigantes tú sabes positivamente que fueron uña y carne y después... Bien, bien, pero no se han querido reunir. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver tú en dos meses? Entonces, en dos meses se resuelve porque es muy sencillo. Porque el ayuntamiento tiene la autoridad de hablar con alguien para decirle... Para llevar el camino, en vez de por el sitio por el que alguien lo está planteando... Eso lo hemos dejado abierto siempre. Por otro sitio. Y les hemos dado las opciones y no les hemos dado ni plazo para que presenten alternativas. Yo lo que digo es que a mí no me gusta el procedimiento y que como no me gusta el procedimiento, yo en esto no me voy a posicionar. Bueno, voy a votar en contra. Pero voy a votar en contra hablando exclusivamente del procedimiento. En todo el tiempo que yo llevo en el ayuntamiento y que conozco un poco cómo ha funcionado este ayuntamiento, normalmente nunca se ha tomado decisiones de este tipo y menos, y además menos, teniendo en cuenta que no ha habido ningún conflicto excesivamente gordo entre propiedades, tampoco en este caso. En este caso, y me parece muy bien, hay un monte, como ha dicho el alcalde, de utilidad pública, que ojalá se saque por el camino más ventajoso y ojalá se sacara por este camino en el que estuviera de acuerdo el propietario de los terrenos, el ayuntamiento y la diputación, todos. Pero, en todo caso, a mí no me gusta el procedimiento. Y en cuanto a lo demás, pues le doy el mismo valor a todo. También le doy el mismo valor a las escrituras. Que las escrituras de propiedad, pues también tendrán algún valor, ¿no? Bueno, pues dándoles... Las escrituras han sido estudiadas dentro de estos informes han sido estudiadas. Por eso, dándoles el mismo valor... Se han estudiado mucha documentación. Sí, dándoles el mismo valor, pues a mí me parece que puede tener razón el que habla del catastro, que puede tener razón el propietario. Y a mí me gustaría que todo eso llevara mucho más debate, digamos, entre las partes para sacar eso adelante. Son dos años de debate desde que estamos nosotros. Dos años largos. Dos años largos. Y en ningún momento, repito, les hemos dado ni plazo, ni nos hemos negado a ir sobre el terreno. Es más, nos han dejado tirados sobre el terreno. Hemos hecho visitas y nos han presentado a alguna de las partes. O sea, te quiero decir que hemos hecho todo el esfuerzo por nuestra parte. Sí, sí, yo no tengo dudas de eso. Hemos estado con ellos, con los otros, con los de aquí, con los demás. Hemos acudido siempre a sus llamadas y a sus requerimientos. No les hemos puesto, insisto, por una enésima vez, plazos para que llegan a un acuerdo. Les hemos permitido que ofrezcan todo tipo de opciones. Por aquí, por allá, más abajo, más arriba. Al final, no las presentan y ya cuando les decimos, por requerimiento del abogado del señor Peña, porque vamos a hacer los nombres, que ellos nos exigen que sigamos con, o nos piden, o nos requieren que sigamos con el expediente, es cuando yo se lo comunico al señor Iglesias y cuando él ofrece por fin un camino alternativo, un camino alternativo que lo revisan los técnicos y lo consideran inviable, costosísimo y de mucho peor servicio. Entonces, el ayuntamiento no puede haberse perjudicado, lógicamente. Bueno, este tema es bastante importante, no puede estar en la comisión en la que se trató. Entonces, un poco nos basamos en el informe que se ha hecho desde secretaria para posicionarnos un poco en este tema. Desde el ámbito político, pues es difícil tomar una decisión cuando hay, bueno, un expediente o por lo menos un montón de informes que datan de 20 años aquí. Entonces, lo que cabe es, yo creo que, bueno, un poco lo que se ha hecho, ponerse manos de los técnicos, pedir informes técnicos para así tener un poco de idea a la hora de posicionarnos. Los informes técnicos indican a que ese camino es de titularidad pública y yo sí creo que desde el ámbito municipal, pues tenemos que defender los bienes públicos. Yo creo que sí que es la labor de este ayuntamiento. Con lo cual, con la información que tenemos sobre la mesa, pues nosotros en principio vamos a apoyar la inclusión en el inventario público de este camino y, como bien ha dicho Natalia, pues siempre le queda al que se vea perjudicado, al que cree que está perjudicado, pues tomar acciones legales y denunciarlo en los juzgados. Con lo cual, pues votamos a favor. Esther Casco. Esther. Bueno, nosotros también, siendo un poco la misma línea, basándonos en el informe jurídico de secretaría que ha realizado y viendo toda la información y todos los datos que han aportado los informes técnicos, también damos la conformidad de posicionarnos a favor de determinar la titularidad pública y de su inclusión en el inventario de bienes municipales. Es que ríos. Gracias.